No te quedé en tus labios Esa felicidad de luna y de bien Y descubrir en el canto La pasión que se escogió en tu piel Quiero pintar con tus besos Un infierno de estrellas en raro de luz Buscar abrigo en tu cuerpo En la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura En la que iré a la llave de tu desnude Para llenar de ternura Inocencia pura de hacerte ver Quiero espantar a todo tu infierno Quiero nuevamente llenarme de mal Desde mi fe quiso tenerte Levada en mi pecho una verdad Entregárate a mis adiós Y se haces la mano de mi puerta y mi fe Ha llegado de tu mano Un rincón sagrado que siempre soñé Quiero pintar con tus besos Un infierno de estrellas en raro de luz Buscar abrigo en tu cuerpo En la noche eterna de tu juventud Quiero saciar mi locura En la que iré a la llave de tu desnude Para llenar de verdura De noche eterna de haber Me dejé Oh yeah 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 Quiero saciar mi locura Pero en la que iré a la llave de tu desnude El destino ha sembrado Buscar amigo en tu cuerpo En la noche eterna de tu mundo Si te vas a caer en mi lugar En la vida de la vida Y en la vida de tu cuerpo Para no tener la pentecultura La noticia pura de tu mujer La noticia pura de tu mujer